Las historias, entrevistas, noticias y videos en el Minnesota de hoy, son presentadas gracias al apoyo de nuestros patrocinadores. Hola, mi nombre es Patricia Castellanos y soy una psicóloga de la salud y una especialista en la salud del comportamiento. Llevo tres años trabajando para HCMC, específicamente en la clínica Whittier. Obtuve mi bachillerato en la Universidad de Minnesota y mi bachillerato lo obtuve en psicología y en estudios chicanos. Después me mudé a Ohio y obtuve mi maestría y mi doctorado en psicología clínica en la Universidad de Kent State. Me regresé a Minnesota y empecé a trabajar para el hospital Hennepin County. Terminé mi internado en psicología clínica. Después me vine a la clínica Whittier y terminé mi internado postdoctorado especializándome en la salud del comportamiento. Lo que me gusta de trabajar en la clínica Whittier es el medio ambiente. Todos los proveedores de salud mental aquí, desde los recepcionistas que reciben a los pacientes hasta a sus médicos de cabecera, tenemos el mejor interés de los pacientes, sobre todo de nuestra población latina. Trabajamos muy bien, ofrecemos mucha variedad de servicios que normalmente le podemos dar a los pacientes durante su primera visita. En lo personal, yo trabajo mucho con los médicos de cabecera por si necesitan servicios cuando estén durante la misma cita con su médico de cabecera y así no tener que hacer que los pacientes regresen y todas sus necesidades puedan ser atendidas el mismo día. Muchas veces, lamentablemente, nuestra población latina no recibiría servicios en otros lugares. Muchas veces, no sabemos qué es lo que estamos sintiendo, lo que nos está pasando es normal y no sabemos cómo ayudarlo. Una gran satisfacción para mí es poder ser parte de la vida de estos pacientes, poderles enseñar un poquito acerca de lo que está pasando, acerca de su salud y, lo más importante, de los cambios que pueden hacer para mejorar su salud mental, su salud física. Y una gran satisfacción de mi trabajo en lo personal es que hay veces que puedo ver a los pacientes, mejoran, después un año, seis meses, algo vuelve a pasar y necesitan venir a verme un poquito más. Vienen a verme y me cuentan y puedo ver cómo se han desarrollado, cómo están mejorando y puedo asesorarlos para tener esa relación continua. Mi nombre es Patricia Castellanos. Soy una psicóloga clínica y una especialista en la salud del comportamiento para HTMC. Gracias.